El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, desarrolló el Encuentro Nacional de Jóvenes y Mujeres Innovadores en la Agroindustria Familiar. El objetivo es propiciarle a jóvenes y mujeres, en saludo al Día Internacional de la Mujer, un espacio para que ellos intercambien, motiven a otros jóvenes y mujeres emprendedoras sobre el emprendedurismo, de las innovaciones y la creatividad para elaborar productos agropecuarios agroindustrializados. Esto sirva para generar ingresos y que mejore tanto la economía local como la misma familia. Compartiendo sus experiencias, los productores conocieron el trabajo que realiza el INTA con los diferentes protagonistas. Bueno, es muy importante, ¿verdad? Yo estoy ofreciendo los bienes orgánicos que son elaborados de la fruta que producen nuestras tierras. Por ejemplo, es muy importante porque los han enseñado a manejar todo lo que la tierra produce, algo que nosotros lo desconocíamos porque no sabíamos y a través del INTA hemos aprendido en las capacitaciones que nos dan. Las inversiones inteligentes, técnicas para la buena producción y estrategias de ventas en las redes sociales fueron expuestas en este encuentro de protagonistas. Estos encuentros son importantes para conocer los potenciales que tiene el país, cómo se está haciendo y cómo ha venido solucionando problemas. ¿Por qué? Un emprendedor no pasa lo mismo problema que otro, o posiblemente lo vaya a pasar. Entonces, vos vas aprendiendo de cómo solucionaron los problemas esas personas. Alicia Martínez, Crónica TN8.